¡Aaah! Tienes razón para que guardes sentimiento Pero aquí estoy y vengo a ver si la convenzo No llores por eso, amada jovencita Mejor arrímate que quiero darte un beso Porque hace tiempo que no beso tu boquita Y me alejé de ti nomás fue por un tiempo Tal vez creíste que te había echado al olvido Y tu figura la traigo en el pensamiento Y tus caricias no las borro del sentido Mañana nos vamos Estate al pendiente Vengo a decirte que mañana madrugamos Antes que el sol venga saliendo en el oriente No llores por eso, amada jovencita Mejor arrímate que quiero darte un beso Porque hace tiempo que no beso tu boquita Música Música Gracias por ver el video.